Bueno gente, pues antes de empezar el vídeo os dejaré el link de Steam del chaval para que le reportéis por scammers de mierda, por intentar robar y también su Twitter, porque voy a poner un tuit dedicado a él para que le reventéis el tuit a RT y me gustas por cerdo asqueroso, ¿vale? porque lo que me ha intentado hacer y luego encima intenta mofarse de mí es resolver el vídeo porque tenía un fallo el vídeo, el cual me podía costar un strike así que lo voy a hacer bien, sin ningún fallito, porque sin vídeo no te vas a quedar machote y ojalá te tiren la cuenta de Steam abajo, que voy a hacer todo lo posible para que de tantos reportes te jodan la cuenta y bueno, vamos allá gente, ¿sabéis que a mí me tocó con WP Medusa? lo subí al canal y todo, y yo lo puse en venta, ¿no? que es en Upskins, pero tardaba unos días y me aconsejaron que pusiera un tuit, oye, si alguien la quería comprar pues la compraba mediante Paypal por alguien de Twitter él me contactó y me dijo que pactamos un precio, se pactaron 410 euros, tal y me dijo, bueno, pero mañana te lo mando porque, no sé, que me dijo que tenía que ir a meter dinero al banco para luego pasar a Paypal y le dije, vale, vale, al día siguiente me volvió a contactar perdonad por el corte, que es que me han... me han... me están llamando al teléfono me están llamando a... a todos lados ya está, silenciado el caso es que él al día siguiente contactó conmigo me dijo que me iba el dinero pero que, bueno, que tenía cierta desconfianza que eran 410 pavos, tal y yo entiendo su desconfianza y digo, yo mira, es algo muy sencillo yo tengo la skin en Upskins tú me envías la pasta, yo y saco la skin de Upskins y te la envío y ya está y no hay ningún problema y si no te envío la skin pues siempre no puedes reclamar el dinero el dinero no lo vas a perder, es obvio, ¿sabes? Paypal no te deja regalar las cosas así como así o sea, hay un control de seguridad mi sorpresa es cuando yo llego me envía, después de estar... que me daba largas, que no me daba largas me envía una factura ¿vale? porque tendréis la imagen en pantalla tendréis, me envía una factura la cual tengo que pagarle yo a él 410 pavos imaginaos, gente yo le voy a aceptar me ponía a aceptar y pagar le voy a aceptar y me ponía para meter mi tarjeta de crédito para pagar porque yo no tengo porque yo no tengo dinero en Paypal 400 pavos y en el banco tampoco y si yo llego a aceptar y llego a tener vinculada al banco y resulta que tengo eso en el banco le regalo 410 pavos o sea, imaginaros el agujero que me podía haber hecho el retrasado mental este o sea, es que me ha podido robar 900 pavos de free o sea, casi 900 pavos de free me ha podido robar 410 pavos por un lado y la skin por otro casi 1000 euros de agujero que me podía haber hecho en un momento el hijo de la gran puta este o sea, imaginaros la que se podía haber ligado o sea, me busca la puta ruina estaréis viendo en pantalla la captura la cual donde me envía la factura evidentemente yo la cancelo porque cuando me pone aceptar y pagar yo hablo con él y le digo tío, me está asignando una puta factura él me cuenta que no que esas facturas yo las acepto y se queda ahí y en una hora me viene el dinero y si no ha venido pues lo rechazo y ya está o sea, él lo que pretendía lo que me trataba de decir es que yo le daba la factura le daba a aceptar le enviaba la skin y después encima le daba 400 pavos y me decía que no que le enviaba la skin que en una hora me llegaba el dinero ¿sabes? o sea, imaginaros la trama que me quería hacer o sea, evidentemente no suelo ser nada confiado y mucho menos con cosas con un valor tan grande como son 400-500 euros gente total, que empezamos que si no es así que vente al team speak de un colega que te lo explico me envíe una captura de un TS que también la pondré en pantalla donde se ve que habla con uno y con otro como yo le dije me dice es que yo compré un Doppler y con este chaval mira, te envío la captura de la conversación que le acabo de hablar y digo yo no sé si tú estás compinchado con esa persona o no es evidente que estaba compinchado con esa persona y dice yo he comprado y siempre lo he comprado por este método a la gente y digo no me lo creo no me lo creo no me lo creo y evidentemente he tenido la suerte de que me han comprado la skin en Opskins me la compraron a los dos días pero esta gente así hay que eliminarla hay que fulminarla de la red gente o sea, no podemos permitir que haya gente así que esté robando a la gente porque yo por ejemplo pues he sido muy desconfiado y no me ha pasado pero os puede pasar a vosotros por eso quiero que difundáis el vídeo quiero que difundáis el método para que la gente no pique en esta puta mierda y por favor vamos a eliminar a los putos ladrones y scammers de Steam por favor reportar la cuenta para que este tío le tiren la cuenta abajo y pierda el inventario porque en su inventario no hay ningún Doppler como él decía porque a no ser que lo haya privatizado en su inventario no hay ningún Doppler o sea no hay ningún cuchillo tiene un inventario pues como el mío un inventario de mierda no tiene apenas skins vamos a ver o sea me parece cojonudo que tengas pocas skins que eso es yo las tengo pero encima decirme que has comprado un Doppler y mostrame una conversación a través de un TS con pinchar con un colega mira tú eres un cabrón y no voy a parar hasta que te tiren la puta cuenta de Steam abajo y que sepa la gente lo rastrero y lo miserable que eres de andar robando a la gente porque robar está mal robar está muy mal pero ser así hijo de puta como eres tú peor intentándome engañar que si voy a casa de mi abuela que si mi padre está detrás y se piensa que me quieres estafar que te has creído tío tengo 30 años no me he caído de un puto oyendo y desde el primer momento me lío mal y yo te digo una cosa hasta que me enviaste si me hubieras enviado el dinero hasta que no lo hubiera pasado a mi otra cuenta no tuve a mi otra cuenta no te hubiera enviado la WP por si me reclamabas el dinero que cuando tú actúas yo voy y vengo dos veces me has amenazado con meterme un strike por el otro vídeo que ya está borrado si me metes un strike tú no que me lo metas pero si lo metes pues oye no va a ser nada comparado con las denuncias que te van a caer por 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 escámer y ojalá te tiren la cuenta abajo sinceramente que me metas un strike es igual me voy a Twitch a hacer directos que es lo único en lo que me va en lo que me va a joder y seis meses estamos en enero seis meses se pasan volando pero la fama de escámer y de hijo de puta esa no se te va a quitar en la puta vida gente os dejo su Twitter y os voy a dejar un tweet el cual me gustaría que petarais a RT favoritos y me gustas para que aunque me tiene bloqueado pero que vea las interacciones y que vea con quien se la está jugando y que vea que robar está mal y que es un puto cerdo os dejaré el tweet en la descripción y por favor voy a dejar su cuenta de Steam para que la reportéis por robar vale gente muy importante para que esto no pase con más gente porque ya está viendo en su perfil lo veréis ahora y es que una vez se puso hasta un nombre de una página web de abrir caja para intentar escamear o sea gente escamear quiere decir robar gente tomáralo en serio y tomar conciencia porque esto es muy 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 importante y poco más lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo los links para que los reportéis en la descripción y hasta luego gente y hasta luego gente